Buenos días, mi nombre es José Francisco Villeda, estamos aquí en la finca El Río Colorado y queremos recalcar, o sea, contar lo que se hace dentro de las parcelas que se renova la plantación de café. El tema de sembrar maíz es porque pues es el sustento de nuestras familias. En algunas partes tenemos frijol y es lo que nosotros hacemos como personas que trabajamos en el campo. De lo que la tierra nos puede dar, pues ponemos ahí para que crezca y nos sirva como alimento en el hogar. El periodo de sembrar maíz es mayo y junio. Es el tiempo donde se siembra el maíz y se está sacando en septiembre y octubre, que es cuando de repente pues hay la oportunidad de sembrar café de nuevo. Y es lo que nosotros aprovechamos, este espacio donde ya no nos va a perjudicar el café pequeño, que necesita bastante luz para el crecimiento del mismo.